Entre la rutina y el estrés La vida es una perra ya lo sé Pero por cada flor marchita Una siempre vuelve a nacer Mi cabeza no se explica Porque a veces uno se complica Y por cualquier tontería A uno se le arruina el día Agarra una toalla, traje de baño Vamos a la playa y nos olvidamos Por mil y micro segundos De lo malo del mundo El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién Hay tanta mentira en las ciudades Como tanta basura en los mares Ya no queda nadie honesto Solo los borrachos en los bares Ya vi que el pasado suceda a la izquierda Solo es el futuro lo que se recuerda Me quita lo que me pesaba Ya me siento con fuerza El tiempo se va volando El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Cuando se pasa bien Eh, eh, no importa cómo, dónde y cuándo Lo que importa es con quién El tiempo se va volando Lo que importa es con quién Le tiempo se va volando Gracias.